Muy buenas gente, soy Akro y estamos aquí con otro vídeo más para el canal Y hoy volvemos con otra de las secciones que tanto os gusta Que es Preguntas Otaku La anterior fue de Ima, que la verdad que fue una auténtica locura Y la de hoy es con Ana De todas sus redes sociales estarán en la descripción Tanto las suyas como las mías Y ya sabéis, si os gusta este tipo de vídeos Pégalos al like, suscribiros si no lo estáis Sobre todo que vamos a ver si llegamos a los 5.000 seguidores Y dicho todo esto, vamos con la entrevista Bueno gente, hoy os traigo a Ana Hemos grabado un poquito bastante la entrevista Lo que pasa es que como no, vuestro servidor aquí es demasiado retrasado Que no le dio al botón de rec Pero bueno, vamos a repetir Obviamente le voy a cambiar bastantes preguntas Así que bueno, no es mal que por bien no venga Preséntate tu minuto de presentación Ya sabes como va Yo soy Ana Me podéis ver por TikTok Que tengo poquitos seguidores Tengo 2 seguidores, igual en Sara Tengo 20 años, soy de Sevilla Y ahora mismo a lo que me dedico realmente Es ser cero de carrera Es tu trabajo social Y bueno, empecemos con la entrevista Vale, pues vamos a empezar Con una pregunta diferente De las que suelo hacer Porque ya me la respondiste y tal Pero más adelante vamos a seguir indagando Y es, ¿tú te ves trabajando realmente de TikTok? A ver, sí Mi objetivo es ese Realmente A ver, ahora mismo Me estoy dedicando a mi carrera Al 100% La verdad Y vamos, tú lo sabes Que estoy subiendo pocos vídeos al TikTok Pero cuando, por ejemplo Yo acabé mis exámenes de enero Yo quiero darle más caña Y crecer Y, hombre, realmente Yo a mí siempre me gustaría Compaginar exudios y TikTok Yo no voy a dejar nunca de lado mis exudios Pero, pero eso De momento me siento en mis exudios Pero sí, yo sí me veo Algún día De TikTok, de la verdad ¿Y has pensado en crearte un canal de YouTube? ¿De YouTube? Nunca lo he pensado Pero abrirme un canal de Twitch Para streamear Y jugar Y unos juegos Que también juego a videojuegos Sí Todas las redes sociales Tanto de Ana como mías Están en la descripción Ya nos podéis dar mucho amor Porque si no Os voy a denunciar Vamos a cambiar un poquito las preguntas Y ya que me has dicho El tema de los juegos Quiero que me digas ¿Cuál es tu top 3 mejores juegos? A tu opinión A tu gusto Mi favorito es Good of War No sé, me encanta la historia Después mi top 2 Es The Last of Us 1 Es buenísimo, sí Pero más que eso Por el cariño que le tengo a la saga Eh... Call of Duty Black Oto Ahora me gustaría preguntarte Como ya hemos hablado bastante de anime Y todo Me gustaría preguntarte Si has tenido alguna vez Alguna experiencia bizarra Alguna experiencia Así que digas Eh... Esto no es normal O que me ha pasado Y me he levantado con el pie derecho En alguna convención de anime O te han dicho algo Te... Cuéntanos un poco tus experiencias Pues no, la verdad Bueno, bueno Lo que me pasó En el... Que tampoco es nada malo Realmente no me ha pasado nada Así que tú digas Agua Increíblemente malo Pero en la última En el Mangafé De Sevilla Último Que fue ese 5 de diciembre Eh... Iba vestida Con una sudadera de Itachi Del Purambi Y... Y con una fardita ¿Vale? Blanca Y cuando me fui a quitar la sudadera Porque allí dentro Hacía una calor O sea Era pre-invierno Pero hacía una calor dentro Que no se podía echar con sudadera Me quité la sudadera Y a la sudadera que era nueva Me había dejado De pelotitas En toda la... En el torxaleco Que llevaba debajo Y no me la pude quitar Porque es que estaba horroroso Se aparecía mineta Directamente llena de bolas Me tuve que dejar la sudadera Y pasó una calor increíble Anuncio importante Esta señorita de aquí Junto a otros tiktokers Estaremos en Málaga El 22 de enero Dicho esto Ahora si vamos a pasar Con el tema de anime Que a mucha gente le gusta Quiero que me digas Tu opinión sobre la comunidad Y que consejo Le darías A alguien que está entrando En este mundillo Como para decirle Chavalín Ten cuidado con esto Pues sobre la comunidad Que hay dos extremos Que está el extremo Que es muy tóxico Que solo con que te metas Con un personaje Que le gusta Ya te tiran muchísimo hate Y después también está El otro extremo Que te dan mucho apoyo Sientes realmente Que es una familia Y encuentras gente Con tus mismos gustos Y dices Guau Porque yo por ejemplo Todos mis grupos de amigos Que tengo dos No hay ni uno Son todos enormes Y después llegar Entrar a lo mejor En el tiktok Y encontrar gente Que le gusta también el anime Dices Guau Es que esto es una comunidad Y a la gente Que está empezando A ver anime Le diría que Que no se agobie Que no se agobie Porque yo cuando empecé A ver anime así De forma más seria Me agobie Porque veía Muchísimos animes Muchísima gente Hablando de muchísimos animes Que entendía muchísimo Y digo ¿Por dónde empiezo? O sea No sabía por dónde empezar Primero que no te agobie Que elijas un anime Famosillo Que vas a encontrar Más gente rápido O sea Más rápido Gente que le gusta Y también que Que tú sepas Que te llama la atención ¿Sabes? Y eso Que no te agobie Que no te estres Y que nunca te dejes Llevar por los Malos comentarios Porque va a haber gente Que te diga Tú te has visto Cinco animes Tú no eres otaku A ti No te gusta el anime Te gusta el anime Por moda Pero Pero nunca Nunca te dejes llevar Por esos comentarios Porque Porque realmente No No merece la pena Hablando de eso ¿Tú crees? ¿Qué opinas de eso? De bueno Yo es que me he visto 120 animes Tú te has visto 80 Es que eres un otaku Por moda Quiero que me digas ¿Qué opinas sobre Ese hate Esas palabras Que hay Hacia los nuevos otakus? Eso no lo aguanto La verdad Porque considero Otaku Es que si por ejemplo Primero te voy a decir Lo que yo considero otaku Yo considero otaku Una persona que disfruta del anime Pero si aún así Tú disfrutas del anime Y no te consideras otaku Ya está O sea No pasa nada Pero tú no eres quien Para decirle a otra persona No tú eres menos otaku Que yo Porque te has visto menos anime O sea Lo mismo yo No tengo el mismo tiempo Que tú Para ver tantos animes O lo mismo No sé Tengo otras cosas que hacer O lo que sea Por X motivo No quiero Simplemente No tengo por qué Igualarte en anime Para hacer otaku Yo eso Eso no lo entiendo Y eso es algo Que lo hemos visto Más bien recientemente Porque es verdad Porque es verdad que yo llevo Ya muchísimos años Viendo anime Y antes era más De otro tipo O sea Era más Tú eres la rarita Porque ves otaku Yo por ejemplo Me alegro De que haya mucha más gente Viendo anime Porque realmente Ya Mira Ropa La puedes encontrar Más fácilmente Hay más gente Con la que puedes Hablar de eso Ya no te ven Tanto como un bicho Raro Porque Realmente En cuarentena Quien no se vio Ya no lo ven Como algo tan raro Y eso es bueno Y lo ven como algo malo Como si Lo estuvieran invadiendo No lo entiendo ¿Y tú te consideras Que ha sido En algún momento En tu vida Otaku de closet? Lo he sido Lo he sido Durante mucho tiempo Yo realmente Me voy a poner Esto Que sé que es anime Empecé con Pishipishipi En la ESO Y después de eso Ya me vi Naruto Y Y yo ahí No decía Que me gustaba el anime Yo ahí no lo decía Porque Porque yo sabía Lo que había O sea Tú eras un poquito Más diferente Y ahí te atacaban Pero Yo ya Sobre todo Con eso de la cuarentena Había mucha gente Que sube a TikTok Sus vídeos No sé qué No sé cuánto De anime Y ves que no le tiran Tanto hate Simplemente por eso Por ser Porque le guste esto O ves a más gente Que le gusta lo mismo que a ti Y tú dices Guau Es que no es nada malo Y yo Si he estado mucho tiempo Dentro del closet Y ahora quiero Que me digas Quien es Tu crush De TikTok Anime España Y Internacional Venga vamos a ponerla Tengo clarísimo España Diego Me gusta mucho el contenido Y él es muy guapo Internacional Es que no sé cómo se llama Es un chico Que creo que es de Latinoamérica Que hace cosplays De Naruto No sé si sabéis quién es Es que no me acuerdo Cómo se llamara a mí Ahora pasando esto Quiero También para terminar Que digas otra vez Tu top 3 Es de bestos animes En la vida Que por cierto No has dicho Black Clover Así que después Quiero que me digas Qué te parece Black Clover Pero que me pongas Tu top 3 Mi top 1 Naruto Mi top 2 One Piece Y mi top 3 Kimetsu no Yaiba Y ahora Después de todo esto Se ha acabado Necesito Bueno ya sabes Puedes hacerme una pregunta Te puedes cebar Puedes decir lo que te dé la gana Aquí estoy preparado Mi pregunta es ¿Has tenido alguna vez Un sueño húmedo Con alguna waifu? Ha ido Ha ido Ha ido Soy sincero 100% Y meto la mano En el fuego Que nunca he tenido Un sueño húmedo Nunca Y mira Que he tenido waifus Muy buenas Pero es que yo Lo siento mucho A mí me gusta mucho Tengo waifus Pero yo no soy Consumidor De genta Y de cosas de estas No Me da como mucho grima Pero Me gusta tener una waifu Tú a mí a lo mejor Me la pones en pelotas Y digo ¿Qué puta mierda es esto? Pero es que Es mi waifu O sea No puedo Me da mucho cringe Con perdón a todos Los que veáis Hentai Que soy una gente Estupenda Que seguramente Os la jaláis Cuatro veces al día Pero eh Yo os respeto Y os quiero Y Ana y yo Os aceptamos Muchas gracias de verdad Por la entrevista Por responderme Por aceptarme y todo Eh Dicho esto Puedes hacer Bueno Puedes nominar a una persona Que quieras que esté En el próximo Pregunta Sotaku Vale Espérate que lo tengo apuntado Nelia Y somos Mutual Y eso Y me gusta mucho Su contenido Creo que debería de ser Mucho más famosa Y me llevo muy bien Con ella Muy buena Muy buena Bueno Nelia Nelia con Y Tienes que venir a este canal Seguramente en estos días Te intentaré contactar Y nada Tendrás que soportar También las mismas preguntas Como las ha tenido que soportar Esta damisera de aquí Dicho esto ¿Quieres decir algo para finalizar? Un recopilatorio de todo lo que he dicho Que intentéis No tirar mucho baita a la gente Que Seáis muy felices Y que veáis mucho anime Ya sabéis Todas nuestras redes sociales Están aquí abajo En la descripción Pegad un pedazo de like Suscribiros Si no lo estáis También Nos vemos En la próxima Adiós